Pantalla, opción avanzada, función compartir pantalla ¿Quién puede compartir pantalla? Debería Deja compartir, ¿cierto? Sí Es que me hizo una pregunta que me dejó mal Ya, teóricamente estoy compartiendo pantalla Sí, estoy viendo tu pantalla ahora Lo que yo no puedo hacer es ver lo que ustedes están viendo ¿Cómo puedo ver lo que ustedes están viendo? Tener la pantalla Yo estoy súper perdido también con Zoom Porque trabajo con, tengo dos pantallas acá Y me pasa lo mismo No veo la pantalla, veo solo el Una opción es que tú pongas Estás compartiendo desde dónde Desde Tienes un PowerPoint Uy, ahí estoy ¿Qué estamos viendo? Ah Pero ahí sí Ahí sí, ¿no? Es que tengo un montón de cosas abiertas Entonces Ahí Sí, hay unos gráficos y unas cosas Ya Ahí deberían estar viendo mi pantalla Y Todavía ¿Sí? Ok Sí Todavía la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Y el cursor se ve que recién apareció Ya, perfecto Ya Entonces partamos con la clase de hoy Vamos a hablar de neuromarketing aplicado a la experiencia digital De eso me invitaron a conversar En resumen, nosotros le decimos Neuro UX Siempre hay una Quiero partir con una discusión típica que hace la gente purista del UX De qué UX De qué UX Qué UI Y un montón de De discusiones que son más filosóficas Técnicas que De otra forma Pero lo interesante de entender esto Es que La UX se centra en la conducta de las personas Y normalmente Se concentra en la conducta digital de las personas Como la gente Utiliza páginas web Aplicaciones Software Videojuegos, etcétera ¿Ya? En eso se concentra un poco la UX Hay una discusión súper entretenida Porque normalmente No sé si ustedes Conocen cómo funcionan Si alguien sabe cómo funcionan las agencias digitales Que testean este tipo de cosas Y lo pudiera decir Me parece Sería hermoso Pero normalmente Las agencias lo que hacen Es contratar UX Tester Que son profesionales Que contratan Para testear estas aplicaciones Y nos den como su apreciación personal Y el problema Es que La experiencia que puede tener Un experto en UX Verso la experiencia que puede tener Un usuario Es totalmente distinta ¿Sí? Porque un experto tiene Una forma Tiene trabajo Pero el usuario final El consumidor Quien realmente se va a exponer Ante la plataforma Rara vez testeado Y cuando es testeado Utilizan Metodologías del tipo Oye Cuéntame ¿Qué estás haciendo? Mientras lo estás haciendo Y podemos terminar En una discusión Del ATA Versus RTA O el Ir contando Lo que estoy haciendo Versus El RTA Que ya les voy a explicar De qué carajo RTA ¿Qué es? Les voy a explicar Más o menos Cómo funcionan Como metodologías Para entender Cómo la gente Se comporta En contextos digitales Que esa es la idea Entender Cómo la gente Se mueve Del punto de vista De lo digital ¿Sí? Bueno, ya me conocen Mi nombre es Miguel Ángel Ruiz Y como les conté Soy fundador de Agencia Mars Por mucho tiempo Nosotros nos dedicamos Al mundo digital Y ya cuando un poquito Nos aburrimos Un poco Porque normalmente Trabajamos con Con emprendedores Nunca trabajamos en digital Con empresas grandes Porque Hay Hay una serie De cantidad De agencias Tremendas Que pelean ahí Entonces Nunca nos quisimos Meter en esa pelea Y cuando comenzamos A trabajar Con investigación Si comenzamos Hacer bastante Investigación Con tecnologías De eye tracking Presenciales Normalmente Y hoy día Un poquito digitales Con el tema De cómo se comporta La gente En páginas web O aplicación En e-commerce Y quiero compartir Con esta pregunta Que me encanta Que es el Subtítulo Del libro De Néstor Braidot Que se llama Neuromarketing en acción Y esta pregunta es ¿Por qué tus clientes Se acuestan con otros Y dicen que le gustas tú? ¿No? Que es ¿Por qué la gente dice Quiero tu producto Quiero comprarlo Lo pone de la góndola Y comprar de la competencia? ¿O por qué la gente dice Oye sí Me encantaría Que haga una página web La lanza Y la gente No te compra Yo tengo el caso De un amigo Un amigo que vive En Antofagasta Que hizo un emprendimiento De arriendo De juegos inflables ¿Sí? Entonces Él no entendía Porque si es una página web Con un cotizador online Cosa que la gente Pudiera ver el precio final La gente le terminaba Cotizando en Facebook Él decía Ok Yo tengo una página web Para que la gente entre Cotice todo lo que quiere comprar Pero en vez de hacer eso Y utilizarlo Me termina preguntando A mí por Facebook ¿Me puedes ayudar con esto? Ningún problema Lo primero que hice Evidentemente Es revisar su página web Y me di cuenta De una particularidad A pesar de que Los packs que él tenía Que eran tres Así como uno Tremendo Con dos Castillo inflable Un dragón inflable Camas Camas saltarina Y cosas por el estilo No aparecía El detalle real Aparte de una foto De cuántos productos Yo estaba arrendando Entonces por ejemplo Dentro de la imagen Aparecían tres bicicletas Tres bicicletas Con motriciclo Bonito La pregunta es Si yo compro el pack Realmente estoy Arrendando tres bicicletas O tres de estos triciclos ¿Cuál es la cantidad Real final Que yo estoy contratando? Aparecían pelotas saltarina Y aparecían dos pelotas saltarina Dentro de este pack Estoy arrendando Dos pelotas saltarina Y cuando le pregunté Me dijo No, estoy arrendando seis ¿Ok? ¿Y dónde especifica La cantidad Que estoy realmente Arrendando? Entonces tú podías Arrendar los packs Y aparte podías Arrendar de forma individual Y se dio cuenta De que realmente No había un detalle Fuera de las imágenes De los packs De qué incluía Realmente el pack Entonces la gente decía Oye, me interesa el precio Porque salen No sé Doscientas lucas Estoy dispuesto a pagar Pero no sé Qué incluye realmente Veo fotos de dos castillos ¿Realmente el pack Incluye los dos castillos? ¿O solo uno? Y la foto es referencial Tampoco la imagen Decía foto referencial Entonces A pesar de que Estaba toda la información ahí Y estaba el precio No aparecía el detalle De lo que estaba pagando Y por eso Terminaba la gente Preguntando en Facebook Que incluía este pack Y terminaba contratándolo Por Facebook Entonces Se dio cuenta De que la usa Habilidad De el cotizador online No era tan fácil Porque a pesar Que aparecía la información ahí A pesar que me decía El precio final No aparecía El detalle De lo que realmente Estaba pagando Entonces Detalle así Tan sencillo Hace que la gente No utilice una página web Ahora La mayoría de la gente Imagínense O sea Piensen que mil personas Entraron a ese sitio De esos mil personas Quinientas personas Realmente estaban interesadas En arrendar los juegos Pero a esas quinientos personas Solo doscientos personas Le preguntaron por Facebook Y las otras trescientas Personas dijo Oye Que cacho Cotizar acá No entiendo Me voy ¿Sí? Entonces ¿Cuánto estáis perdiendo Por tu página web? ¿Cuánta gente está dejándote De comprar Porque tu página web Está mal diseñada? De eso va un poco esto La conducta digital Y tenemos que entender Y tenemos que entender Entonces Que la interacción web No parte por un clic Por un touch O por un scroll Parte por la vista ¿Sí? Porque antes de hacer clic O antes de hacer touch O antes de hacer un scroll Miro Y desde mirar Tengo una conducta Totalmente distinta Hay algo llamado Mouse tracking Que es cuando Las páginas web No sé si han visto Pero hace un hitmaps De dónde pasó el mouse ¿Sí? Pero es distinto Y les voy a mostrar Que es bastante distinto Hacer un comparativo El mouse tracking Versus el eye tracking O sea Literalmente Por dónde pasó el mouse Versus Dónde estaba mirando ¿Sí? Y tenemos que entender La vista Yo creo que Juan Pablo Algo le habló Si Juan Pablo está ahí Me puede confirmar Si habló un poco De la vista Y cómo funciona el eye tracking Hubo una clase Donde estaba Jesús Y Naut Donde hablamos en detalle De eso Así que Está cubierto Ya, perfecto Ya, perfecto Entonces hemos hablado Un poco de eye tracking Para hacerlo esto Más o menos rápido Sí Ya Entonces, haciendo la recordación Cuando vemos esto Esto es una foto Que siempre usa Juan Pablo El arco del triunfo Creo que es de Austria Nunca he sabido de dónde Y digo que el arco del triunfo Pero nunca sé ¿Qué país es? ¿Qué país es? París Francia Es París Francia ¿Y por qué usas el nombre de Francia Si viste en Autofit? Este es el arco No, este no hay arco del triunfo Entonces, realmente Cuando vemos esto Todos pensamos que vemos Toda la arquitectura Cada uno los detalles Es una obra Con muchos detalles Si se dan cuenta En esta parte De acá arriba Hay un acabado Con personajes Hay ángeles acá Hay distintos cuadros Hay ahí una escultura Es una obra tremenda Pero la realidad es que Nosotros no vemos El total Vemos ciertas pequeñas cosas En base a las micro fijaciones Que asumo que es algo Que ya han visto Y se los voy a hacer un repaso Para que entiendan Más o menos De dónde apunta esto Entonces nosotros Tenemos tres tipos de visiones Está la área fobial Que asumo que ya lo vieron Que es cuando estira el brazo Y levanta el dedo Es del porte De la uña del dedo De la uña del dedo gordo Está el área parafobial O Que es lo alrededor de eso El área fobial Es lo que vemos realmente en HD Y el área más Paranámica o periférica Que es lo que vemos Más o menos Como que lo vemos Pero no lo vemos Y por lo tanto Cuando hablamos De nuestro campo visual Que es de 220 grados Y vemos este pequeño Área fobial Que es realmente Lo que vemos en HD Nos damos cuenta Que el ángulo Dentro de una pantalla Hay alrededor de 2,4 centímetros Dentro de la pantalla Eso es lo que la gente Puede ver realmente Cuando pasa su ojo Sobre un punto Entonces yo no estoy viendo Toda la información Que consumo Estoy viendo las cosas Específicas Que a mi cerebro Le parecen interesantes Entonces cuando la gente dice Es que yo pongo Por ejemplo El precio Y me lo preguntan Es que el lugar Donde lo pusiste No es visible Entonces la gente dice No entiendo Por qué yo pongo el precio Y todos me lo preguntan Es porque lo pusiste En un lugar En el que nadie lo ve Está mal puesto Puede estar ahí Pero no es visto Entonces Está tan mal posicionado Dentro de la página web Y hay tantos 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 Puntos de atención De información Más interesante Que el precio Que realmente A pesar de que la información Está ahí No es vista Es algo que Esto lo están grabando ¿Verdad? No va a salir a ningún lado De forma pública Ok Una vez cuando hicimos Un estudio Con Kino Recuerdo que Juan Pablo De recordar eso Con Lotería Concepción Hicimos el estudio Con Kino Ellos querían saber Si el precio Que había aumentado Era visible o no Entonces Está dentro del cartón Está visiblemente el precio Pero está en un punto Tan malo Que la gente no lo veía Entonces está Pero no está ¿Sí? Pero está ahí Pero nadie lo lee Entonces Eso es lo que buscaban Como objetivo Que el precio estuviera Porque tienen que poner el precio Pero literalmente La gente no veía el precio Porque estaba En un punto Tan específico Y tal mal puesto De que la gente no lo leía ¿Sí? Eso mismo ocurre Por ejemplo Con las latas de Las latas de Coca-Cola Las latas de Coca-Cola Cuando pusieron Piensen que No tengo ninguna lata de bebida Pero pónganse que esto Es la lata ¿Sí? Entonces ¿Qué es lo que hizo? Normalmente Pepsi Puso literalmente El rombo negro adelante Dentro del frontis De la cuestión Según la ley El frontis de la mitad Para adelante ¿No? Para adelante Entonces Coca-Cola Lo puso literalmente En el costado Que es parte del frontis Pero cuando ponía Dos latas Literalmente Se veía una línea negra Entonces cumplía con la ley Pero visualmente El impacto disminuía Tanto fue así Que otros Como Everclips Y otras Everclips de la competencia De Pepsi Utilizaron la misma estrategia ¿No? Y más encima Con las papas fritas Ocurre un tema Muy curioso Que el lugar donde se pone El alto en grasa Alto en sal Alto en Todo lo que tengan Está cubierto Por la huincha El precio Entonces está ahí Pero no te doy cuenta Hasta que agarráis la papa Y la echáis al carro Y cuando ya la echaste al carro Ya es como No la voy a regresar ¿No? Entonces Literalmente Nosotros podemos poner Información Y que esta no sea vista Entonces nosotros Podemos poner el precio Y que nadie lo vea Y me digan Yo tengo emprendedores Cuando dicen Es que hago una página web Y todos me preguntan el precio Me molesta Es como La pusiste mal Entonces Los emprendedores viven Entre dos puntos Entre pusiste mal el precio Y nadie lo vea A pesar que está ahí O no pusiste el precio Y ponís precios por inbox Y es como Como me molesta preguntarte ¿Por qué tengo que preguntarte? Pon el pinche precio Si alguien lo encuentra caro Lo va a encontrar De forma pública Por inbox Por cualquier lado ¿Sí? Entonces A pesar De que el área fobial Es solo el 8% De nuestra vista Ocupa más del 50% De la carga cognitiva De nuestros cortes visual Por lo tanto Lo que ocurre Es que Un lugar muy pequeño De nuestro cerebro Absorbe la mayor capacidad Cognitiva De nuestro cortes visual Y literalmente Si nosotros viéramos Todo en Full HD Nuestro cerebro Se quemaría ¿Sí? No sé si ustedes Conocen algún computador Que te permita Captar 4 cámaras En Full 4K O 8 cámaras O 8 Pantallas Full 4K Eso es lo que ocurrió Por ejemplo Con Oculus Juan Pablo Les podría hablar mucho más Después les voy a mostrar A Juan Pablo ¿Cómo funciona esto? Oculus Que compró Facebook Terminó comprando iTrack Que es una empresa iTracking china Porque se dio cuenta De que Hacer un Un casco ¿No? De realidad virtual Que estuviera todo en Full HD Era carísimo Y la mayoría de los computadores No soportaban ese tipo de calidad Entonces lo que hicieron Fue muy inteligente Comprar una empresa iTracking Para que literalmente Engañara nuestro cerebro Y que solo se diera en Full HD Donde realmente estoy mirando Entonces todo el resto Está en muy mala calidad Pero como realmente Lo que estoy viendo Siempre está en Full HD Mi cerebro Tiene la percepción De que todo esto Full HD Fue un movimiento Mágico Mágico Lo que hizo Oculus Comprando Y tétrico Por lo demás Mágico y tétrico Por si no lo saben Tobii Que es una de las empresas Mayores de iTracking En el mundo No fue comprada por nadie SMI Que era la competencia Fue adquirida por Por Apple Si mal no me equivoco Uno presume Que es para que O los iMac Comiencen a incluir iTracking O para el desarrollo De los iGlass Que están hace siglos Siendo desarrollados Junto con los Google Glass Entonces En la competencia Al mercado De iTracking Muchos fueron adquiridos iTrack fue adquirido Por Facebook SMI Que era la competencia Directa de Tobii Fue adquirida Por Apple Uno presume Insisto Para que incluyan Los iMac De aquí en el futuro O los No sé cómo se llaman Los de Los iMac Son los grandes ¿Cómo? No, estaba pensando En el teléfono No, no, no ¿Cómo se llaman Los laptops? Los MacBook Los MacBook Entonces los MacBook Y los iMac Tengan iTracking Y que obviamente Sea parte del desarrollo De los iGlasses Que están en desarrollo Hace de verdad Desde que Google Lanzó La Google Glass Que Apple Está haciendo Sus propias glasses Esperemos que algún día Salga Entonces Hay tres tipos De movimiento Muy importante De nuestro ojo Están las fijaciones Que van desde los 100 a los 600 milisegundos En promedio 300 milisegundos Y una micro fijación Es cuando literalmente Nuestro ojo se abre Y capta información Se cierra y se mueve Ese movimiento Lo recordaban Que se llama Movimiento sacádico ¿No? Hay algo muy interesante Que se llama La supresión sacádica Y lo interesante De esto Es que se presume De que el ojo Es más o menos ciego De 20 a 40 milisegundos Por lo tanto Imperceptible Mientras el ojo viaja Ahora Hay un estudio Que se dice Muy poco De que contradice Un poco Esta teoría popular De que dentro Del movimiento sacádico Hay algo llamado Supresión sacádica Y que Informa De que si hay Una pequeña visibilidad De nuestro córtex visual Así que ahí Hay un desarrollo Súper interesante De cómo realmente vive Para que cachen Que esto es ciencia Y que va avanzando Y que lo que creíamos Y presumíamos De cómo funciona El ojo Y nuestro cuerpo Va cambiando Conforme va avanzando La ciencia Así que Es muy interesante Ese paper Que está en desarrollo Que está abierto Hoy día De que habla De que Dentro de los movimientos Sacádicos Si hay captación De información Mucho menor Obviamente Que en una micro fijación Y que por lo tanto Podríamos cambiar La forma de cómo Hacemos estudios De eye tracking Entendiendo el movimiento Sacádico Como también Una captura de información Es una forma Que cambiaría Un poquito La forma en que Vemos el eye tracking Pero es una discusión Como más profunda De la gente Que trabaja mucho Con los ojos Está también El smooth pursuit Que finalmente El cómo nosotros Seguimos un objeto En movimiento Cuando el movimiento Es muy rápido Literalmente Nuestro ojo Empieza a sacar Pequeñas fotos O pequeñas capturas Y ya cuando el movimiento Es demasiado rápido Lo que hace Nuestro cerebro Que esto es increíble Es que calcula Al final Entonces Hace un cálculo Muy básico De si esto va para acá Y se mueve para acá Lo más probable Es que termine acá Y por lo tanto El ojo se mueve De forma muy rápida Para tratar de predecir Dónde va a caer el objeto Y esto por ejemplo Se ha usado Para entrenar Se usó por ejemplo El equipo de Brighton De los laboratorios De Brighton Trabajó con los Pumas Si malo equivoco Le dicen a los argentinos Al equipo de rugby De los argentinos No sé cómo se llama Pero Con el equipo de rugby De los argentinos Lo entrenó Para mejorar El cálculo Y la precisión Con que ellos calculaban La caída de la pelota Entonces si veían un pase Lo que hicieron con eye tracking Es entrenar a la gente Para que Encontrara el lugar preciso Donde iba a caer el balón Y con eso Mejoraran Creo que un 33% Los pases El éxito De los pases Recibió Entonces Y esos pequeños detalles Evidentemente En campeonatos internacionales Pueden presumiblemente Aumentar la performance De un equipo Haciéndolo Ganar partidos Que antes Probablemente no ganarían Entonces lo que nosotros Podemos hacer Con el eye tracking Es mucho más allá De obviamente Solo hacer marketing A nosotros nos gusta El marketing Personalmente a mí me gusta El marketing Pero se puede usar Para todo Entonces cuando nosotros Vemos esto Por ejemplo Una cena De dos presentadores De televisión Esto es un estudio De todo Y realmente Lo que nosotros vemos Son pequeños puntos Entonces vemos El rostro de una persona Hay una fijación Hay un movimiento sacádico Hay una pequeña micro fijación Entre un punto y otro Porque el ojo Tiene que descansar No es que pueda Moverse de forma eterna Hay una captura Normalmente Normalmente Esto es muy interesante Pero los rostros Tienen las mayores Concentraciones De atención Normalmente Hay una parte De nuestro cerebro Que busca identificar Rostro Y por lo tanto La mayoría de las veces Donde hay elementos Con rostro incluido El rostro se lleva El 60-70% De la atención Siempre A menos que el rostro Este movilizado O indicando Hacia el objeto Que yo quiero Captar la atención Entonces veo La banderita Estados Unidos Y después veo Un poquito La tacita Y listo Veo esos cuatro puntos De información Y me hago Un panorama General O el cerebro Completa todo el resto De una forma Bastante general Y entonces Cuando nosotros Utilizamos Estos laboratorios De usabilidad Nosotros tenemos Distintos tipos De tecnología Que nos ayudan A ver En cada uno De ellos Hoy día La tecnología Avanzando Estoy Creo Si mal no me equivoco Seguro De que Realive Está en el desarrollo Y el lanzamiento Próximo De webcam base A través de Las cámaras De los celulares Que eso ya Sería un avance Muy interesante Mi única Implicancia Siempre ha sido De cómo carajos Vamos a capturar El ojo Si normalmente La gente mira Hacia abajo Entonces Porque normalmente En lo eye tracking Tú tenés que estar De frente Y amigo Nadie mira el celular Así Nadie va a la calle Así como Estoy mirando el celular A menos que vaya Grabando A menos que vaya Grabando Como un selfie Todos miramos el celular Hacia abajo Entonces Pero creo que Tienen una forma Ya está listo Miguel Y ya nos testeamos todos Y salió muy buena ¿Sí? ¿Ya está? Sí, lo que pasa es que todavía No está al público Pero aquí El lunes pasado Lo probamos Nos testeamos Veamos un comercial Y salió muy bien Pero funciona muy bien Mejor de lo que pensábamos Las cámaras de los celulares Son muy buenas No, es que la cámara Los celulares hoy día Son buenísimas Mucho mejor que las webcams De la mayoría de las personas De hecho la Mario Webcams de los notebooks Valenongo Pero claro Tienen muy buena cámara Pero siempre Mi única complicación Fue como el movimiento Pero sí Obviamente ya Ya tienen años de trabajo Lo más probable Es que hubieran Llegado a solucionar esto Antiguamente Cuando no existía Realive O no existía esta plataforma Nosotros lo que literalmente Hacíamos con Juan Pablo Juan Pablo tenía Una latita Que era su sistema Y era muy orgulloso su latita Y poníamos la tablet Con la latita Y poníamos la iTracking debajo Y lo que hacíamos Era literalmente captar Era como si La pantalla de un computador Fuera la tablet Y poníamos la iTracking Y hacíamos el algoritmo De ajuste Para que literalmente Supiéramos Dónde estaba viendo la pantalla Dentro de la tablet Se hacía también Con revista y con diario En el tiempo en que La revista y los diarios No eran tan digitales Porque recuerden Que nosotros hacemos esto Desde antes de que La gente leyera Revistas digitales Sí Así que antiguamente Era Uno tenía que hacer A manito no más Y olvídense la tabulación De esa data Olvídense la tabulación Hoy día lo hace un software Hoy día lo hace De forma automática Nosotros teníamos que Andar tabulando Y poniendo como Pasó el ojo Por este recuadro Salió el ojo Por este recuadro Y así teníamos que estar En videos de 30 minutos Multiplicados por 60 personas Un trabajo Muy divertido Por supuesto Que era La gente estaba Muy feliz de hacerlo Sí Muy feliz Sobre todo Juan Pablo Era el más feliz Haciéndolo Entonces eran otros tiempos Hoy día ya Todo se hace de forma automática Y Realive Saca la información De forma No saben Cuánto uno ama Después de pasar por lo anterior Cuánto uno ama Este tipo de cosas Sí Y acá está Mi cara Si se dan cuenta Estoy mucho más cabrón chico Porque yo partí en esto El año 2015 Tenía Siete años menos Me siento Me acabo de sentir Muy viejo Y acá Como se pueden dar cuenta Bueno Ahí está el eye tracking Sé que no se ve Porque es justo en negro Y ahí están todos los laboratorios Con todos los cables Que siempre teníamos Por todos lados Acá está El electroencefalograma Que alguna vez hicimos Con el estudio Que era un cacho Ahí están los chimer Que son los GCR Que son estos indicadores De hecho Es increíble ¿No? Nosotros tenemos Tenemos software Teníamos un aparato Y hoy día tenemos Los smartwatch ¿Y saben lo que hacen Los smartwatch? Miden pulsaciones por segundo Temperatura y sudoración ¿Adivinen qué es eso? Un GCR Y lo tenemos En nuestro pulsera Y lo podemos conectar A una aplicación Y medir Nuestros latidos cardíacos Nuestra sudoración probable O sea Antes nosotros teníamos Estos laboratorios de tecnología Y hoy día tenemos Gadget tecnológico Que nos sirven Para medir Cómo la gente va Va sintiéndose ¿No? Y cómo Cómo van Esos arousal Esos impactos Del sistema simpático nervioso Entonces ahí nos damos cuenta Cómo van avanzando Imagínense Bueno Esto era un emotive Y ahí tenemos El antiquísimo Toy Studio ¿Sí? Con el cual Muchos disfrutaban Muchas horas Frente a uno ¡Ay! Entonces cuando vemos En eye tracking ¿No? Lo eye tracking físico Podemos ver Este tipo de información ¿Sí? Estos son Cosas antiquísimas Esto es un gaze plot ¿Sí? Creo que se lo han explicado Pero se los vuelvo a mostrar Cuando uno ve el punto uno Es literalmente Desde donde parte el ojo Y vamos viendo Uno, dos, tres, cuatro Que es literalmente Cómo se mueve el ojo En orden cronológico Frente a la pantalla Y Que uno sea más grande Que otro No es al azar Tiene que ver con que La fijación En ese espacio Entre mayor Mayor sea El circulito Significa que mayor tiempo Pasé En un punto en específico ¿Sí? Entonces Aparte que mi hija Está llorando Podemos ver por ejemplo Que estos puntos Son mayores lugares Donde capta información Y evidente Porque hay títulos Y textos Entonces yo me quedo Más tiempo Leyendo estos títulos Y estos textos Versus otros Donde voy viendo imágenes Y voy captando información Tenemos los famosos heatmaps Que muestran los mapas de calor Normalmente La mayoría de los clientes Ocurre constantemente Se queda con este tipo De información Que son los heatmaps Que son visualmente atractivos Pero estadísticamente Poco válidos Que tienen que ver Con que rojo Lo que más ve Amarillo lo que ve un poquito Verde lo que vio Pero como que no vio Lo que no está marcado Evidentemente Estos son los mapas De opacacidad Que nos permiten Ver los puntos ciegos Normalmente acá Están las concentraciones De visualizaciones Tenemos face rear Antiguamente usado Hoy face rear Hoy día real eye También tienen La plataforma De Face coding Facial coding Que si mal no me equivoco Solo capta Emociones positivas Y negativas Más allá de lo que ahora Juan Pablo comentó Que capta Que son Que finalmente concentra Todas las posiciones O sea La única positividad De todas las emociones básicas Es felicidad Así que Positiva Felicidad Y negativa Había Una pelea muy grande Porque Esto normalmente Esto es un estudio Promedio real Entonces nos damos cuenta Que el 73% De la gente O sea Del tiempo La gente estaba neutral O estaba en contempt Que es indiferencia Que es como Mieh Cara de póker ¿No? Y así No entiendo Por qué la gente Está el 73% Del tiempo En neutral Y es como Lo siento yo A menos que esté viendo High definition O por la puta No voy a estar ríndome Todo el rato Estoy viendo la página De Entel ¿No? Entonces la página De Entel No voy a estar Ja 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 Mira un 30% Del cuento Ja 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 La gente no está así De hecho está concentrado Buscando información Y son pequeños momentos Los que generan PIC de emoción Insisto A menos que esté High definition Que cada vez que yo Scrolleo me cago la risa Con algunas de las cosas Que pusieron ahí Pero la mayoría De las páginas web Tienen este tipo De conducta ¿No? Donde hay un porcentaje Muy grande De neutralidad Y de hecho Nosotros lo que hacíamos Ya cuando cachamos Que los clientes Se confundían mucho Es eliminamos El neutral Porque lo único Que hacía Era causar Confusión Y nos quedábamos Con este tipo De información Que era un 20% Felicidad Y un 70% De sorpresa O sea un 7% De sorpresa Que era literalmente Los picos emocionales Que marcaba una página web Porque insisto Es como cuando nos pasa Cuando hacemos Facial Coding Con piezas gráficas Siempre lo hemos discutido Con Juan Pablo El cliente dice Oye quiero hacer Un Facial Coding O una lectura De las emociones De una pieza gráfica Y es como Si siento a 40 señoras Al ver una pieza gráfica De Oster ¿No? De una licuadora De Oster ¿Qué emoción Creen que ustedes Sienten 40 señoras Viendo una pieza gráfica Estática? No hay mucho Que la gente No es como Que la señora Se siente y diga ¡Qué hermosa La licuadora! ¡Dios mío! No hace eso La gente La gente mira Y dice Una licuadora Y listo Y pasa Y se dan cuenta Que no sé Hay un 0,1% De felicidad Y los tipos dicen Es que no entiendo Por qué la gente No es feliz Con mi pieza gráfica Es una pieza gráfica Una licuadora ¿Qué pretendes Que la gente sienta? No es como Oh veo una licuadora Siento un orgán No Es una licuadora El viejo Entonces Es muy difícil Hay algunas que sí la logran Hay unas piezas gráficas Buenísimas que sí la logran Pero es muy difícil El 99,9% De las piezas gráficas La gente lo mira y dice Me gusta Like ¿Sí? Más allá de eso Por ejemplo Para nosotros La pieza gráfica Es más importante Es el cómo la visualiza Si lee la información Si la entiende Si hay cognición De la lectura Que está haciendo Pero Insisto Explicarle eso A los clientes Y de otro mundo Y aquí vemos Por ejemplo La diferencia Entre la página web Y eso de la aplicación ¿No? Donde normalmente hay Mayor felicidad De la aplicación Y eso tiene que ver Con que normalmente La aplicación Simplifica la información Que está en la página web Y normalmente Encontrar las páginas web Informaciones Es terrible Traten de encontrar Los reclamos En los lugares Para reclamar En cualquier página web De cualquier telco O cualquier tipo de servicio Uno no lo encuentra nunca Porque obviamente La gente no quiere Que te reclaméis De hecho Si alguna vez Quieren reclamar Normalmente Las cosas de reclamo ¿Dónde está el mouse? Están ahí Acá abajo Así que Scrollean hasta el fondo Y busquen reclamo Acá abajo No se gasten Leyendo información arriba Normalmente Los reclamos están acá Así como Contacto Reclamo Así como tip De alguien que reclama mucho Entonces Acá es cuando vemos La diferencia Por ejemplo Independiente si escuchan o no De mouse tracking Versus eye tracking Esta es la gran diferencia Entonces Lo que primero vamos a ver Si me equivoco Es mouse tracking Si Entonces Ahí está el mouse Si se dan cuenta Y La gente lo mueve Lo mueve Y pone comprar Entonces El mouse tracking Sería en forma Diagonal descendente ¿No? Porque así Pasó el mouse Partió de acá arriba Lo empezó a bajar Y le hizo clic Pero cuando observamos Cómo miraba la gente Mientras hacía ese movimiento Hay un cambio brutal Miren cuánta información La gente captura Mientras hace ese pequeño movimiento De comprar ahora ¿No? Entonces una vez Aquí está el mouse El mouse pasa Pasa de ahí Baja un poquito Y aprieta Comprar O sea El mapa de calor De light tracking Pasaría de mouse tracking Por acá Mientras voy capturando La información Y voy leyendo Y si se dan cuenta Esto es muy interesante Porque Leen el free Pasan al die pace Después pasan al premium Y van comparando ¿No? Y van comparando La información Los tiempos de duración Y voy observando O sea La cantidad de información Que obtenemos con eye tracking Es brutal Versus la de mouse tracking Tremendamente Diagonalmente distinta Y la mayoría De las agencias Digitales Que utilizan Este tipo de tecnología Dicen No, te vamos a hacer Un mapa de calor En base a Como mueve el mouse Y la cantidad de información Que se pierde Es tremenda Y acá hay distintos estudios Que probablemente Ya lo vieron Con Juan Pablo ¿No? ¿Cómo la gente Lee Lee Diario De hecho Esto fue un estudio Que hicimos Replicamos este estudio Con Con la última noticia ¿Fue Juan Pablo? Con la última noticia ¿Fue cuando hicimos este estudio? Sí Esa data Es de De un estudio En Suecia Sí Y acá lo replicamos Para ver si Con la última noticia Y lo que hicimos Con la última noticia Fue un cambio Brutal de los costos Tanto así Que nos dimos cuenta Que como era más efectivo Un robapágina Versus una página completa Que el diario cambió Y era más barato Comprar una página completa Que un robapágina Porque evidentemente Estaba asociado A la efectividad Y no al tamaño Porque normalmente En el diario Es por cuánto Cuánto tamaño Una cara utiliza Pero cuando el argumento Es Es menor tamaño Pero es más efectivo Cambian Y cambiaron La tarifa de precios Brutalmente con esto Entonces Normalmente Las concentraciones Y uno se ve también En las páginas web Que las páginas web Las visualizaciones Se concentran De esta forma Uno empieza a leer así Y cae de forma Normalmente centrada Y voy capturando Información por el centro Y los costados Que normalmente Donde están Los tipos de información Las publicidades Deja de ser vista Y de hecho Uno puede ver esto En Facebook ¿Cómo es Facebook? Pensemos esto No sé si puedo dibujar Creo que puedo dibujar acá ¿Dónde carajo? Hay un lápiz Ok Veamos cómo es Facebook ¿Cómo es Facebook? Acá Están Toda la información ¿No? Acá tenemos Un panel Con Así como Noticias Video Etcétera Acá en el centro Están las noticias Y acá está la publicidad ¿Cierto? Entonces como vemos Miramos para acá Y tú 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 Vamos bajando Y a veces Vemos información Cuando queremos cambiar Y la publicidad Es totalmente ignorada De hecho fue tanto así Que espérenme Cuando cambio Ah ya mira Cuando cambio Ok Voy a cambiar para acá Voy a mostrar acá Cuando No sé si ustedes se acuerdan O son muy pequeños Para esto Yo creo que deberían acordarse Que Google En algún momento Tuvo Una columna Lateral derecha De publicidad De AdWords Entonces normalmente Uno busca Acá está el buscador Acá están los tres Normalmente Tres resultados Que son de AdWords Acá están los resultados Orgánicos Y acá Había Una cajita También con AdWords Entonces ¿Qué se dio cuenta Google? Que cuando la gente Que fue a un estudio Que si mal no me equivoco Fue de 10 años Que se hicieron En su laboratorio En San Francisco Si mal no me equivoco 2005-2015 Juan Pablo Me voy a corregir Porque Es el que leyó Me acuerdo Es el Google Call de Triangle Ya lo vimos También Entonces ¿Qué es lo que se descubrió Con esto? De que literalmente La gente Se metía en diagonal Iba bajando Y dejaba de capturar Información Y literalmente Esto nadie lo vía Entonces Google dijo ¿Para qué carajo Hago a la gente Vagar acá? Elimino esto Y hago que Aparte Sea más competitivo En los AdWords de arriba Y sea más caro Así que doble check Aumento la efectividad Y aumento mis ganancias Y nosotros hicimos Un estudio El año 2017 Comparando Cómo consumían contenido Los millennials Y nos dimos cuenta De que la mayoría De los millennials Literalmente Se saltaban Los tres primeros resultados Porque lo consideraban Publicidad Y empezaban a leer Desde el cuarto Así que Conclusión Si tu público objetivo Millennial Selenial No gasten AdWords Porque literalmente No los ven Los saltan Nuestro cerebro Tiene un AdBlocker Diseñado Para ver publicidad Y esquipear De hecho También lo hemos comprobado Cuando están Los típicos videos De Google Aquí está YouTube Y acá está El botón de Skip Las visualizaciones De los 5 segundos Están concentradas ahí Mirando Cómo cuenta El tiempo Para atrás Para hacer el Skip Y muy poca gente O nadie ve El contenido Que está haciendo YouTube Este estudio Supongo que también Lo vieron con Juan Pablo Pero sigue siendo maravilloso Y cada vez que lo comento Nosotros lo hemos replicado En vivo Y que es Literalmente Dos preguntas Y con esto Uno puede Como profesor Como docente Uno puede ver Cómo una pregunta Puede cambiar La conducta visual De una persona Si la primera pregunta Yo le digo Dime Quién hizo el Coliseo Romano La gente va leyendo 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 Y ahí dice Titus Y que lo que hace Hay una fijación en Titus Listo Respondí la pregunta Coliseo Romano Lo hizo Titus Pum Dejo leer En cambio Si le digo a una persona Por favor Lee este texto Y te voy a hacer una pregunta Después El cerebro cambia La forma Y la estrategia En que lee Porque de repente Voy leyendo La toda hora y fe Fue construida En 1889 Pum Me van a preguntar La fecha Si Y después voy gastando La construyó Gustave Eiffel Y se damos cuenta Aquí está Una micro fijación Con el tema Una concentración Y después La 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 Fue hecha en España Con 10.000 toneladas Me van a preguntar Cuántas toneladas Y en dónde fue hecha La torre Eiffel Entonces Tengo tres capturas De información 1889 Gustave Eiffel En España Con 10.000 toneladas Y esa es la información Que capturo Y se condice Con las concentraciones De visualizaciones Por lo tanto La pregunta O la tarea Que yo le doy A la persona Dentro de una página web Cambia la forma En que se comporta Y una misma persona Con distintas tareas Se comporta De forma distinta ¿Qué significa eso? Que yo Comprando Por ejemplo El leader.cl Cervezas Soy distinto Que yo mismo Comprando el mismo Leader.cl En la misma compra Pero comprando pañales Mi forma de comprar Cambia Porque en las cervezas Por ejemplo Voy a buscar marcas Sabores Y en los pañales Voy a buscar precios Porque son pañales ¿Sí? Entonces La tarea Que yo le doy O el objetivo Que yo le doy A la persona Cambia Conforme La pregunta A la tarea Que yo le estoy dando Y esto es muy divertido ¿Saben? ¿Saben cuán molesto Puede ser un banner? Quiero que hagan el ejercicio De tratar de leer esto Por favor Traten de hacerlo ¿Qué tan fácil es leer esto? Mientras tienen un Pop-up Que lo está distrayendo Constantemente Un banner Que se mueve Se mueve Se mueve Y uno trata Como trata de concentrarse Y está el hijo Su madre Moviéndose ahí Y eso Tiene que ver Con los elementos Distractorios Dentro de las páginas web Hay páginas web Que por ejemplo Que tienen calugas Digitales Donde se pasa un video Y estoy tratando De leer la información Mientras el video Se mueve ¿Sí? O literalmente Empiezo A mirar una información Y hay un Un cambio de color O aparecen los molestos Pop-up ¿Sí? A mí me gusta Un equipo de fútbol Da lo mismo Que equipo de fútbol Es Pero cada vez Que yo abría Dalealvo.cl Para dar una noticia Abría Y aparecía Un pop-up Molesto Si lo hacía En el celular Es imposible Porque está tan mal diseñado El pop-up Que la X No la apoye Y terminaba Frustrado Dejando de consumir Su contenido Porque literalmente Cada vez que entráis Aparece un pop-up Molesto ¿Sí? Y como hizo un memo Por ahí De la versión De Office De Estados Unidos Que tú pongas Tu publicidad En el video Que quiero ver Solo haga que odie Tu publicidad Y no haga que yo Quiera comprar tu producto Ojo con eso ¿Sí? Entonces Les voy a mostrar un caso Este caso Probablemente Quizás ya lo vieron Con Juan Pablo No estoy seguro Pero es muy divertido Ver cómo la gente Se comporta En dos páginas De un banco español ¿No? Entonces Esto es el estudio De Usolab Son dos páginas web De renombrados Bancos españoles La tarea Era contratar Un crédito hipotecario De forma online ¿Sí? Este estudio Nosotros lo replicamos En Chile Lo replicamos con No me acuerdo Si fue Scotiavan Y Banco Estado O Banco de Chile No me acuerdo Juan Pablo Con quién fue Scotiavan era el cliente ¿No? Sí Scotiavan Y lo comparamos No me acuerdo Si era Scotiavan Versus Banco de Chile Banco Santander O Banco de Chile O Banco Estado No me acuerdo No era El estudio Completo Que se hizo Era Solo Scotiavan Perfecto Entonces Era replicar Un poquito eso Piensen esto Yo quiero Contratar Un crédito hipotecario Online Recuerden que esto Es España Así que se llama Hipoteca En Chile No se llama hipoteca Se llama crédito hipotecario Pero ahora mismo ¿No? Entonces Ahí está hipoteca ¿Ven? Ahí acá arribita Aquí está la hipoteca Está marcadito Entonces la gente entra Recuerden que el punto 1 Tiene que ver con la visualización 1 ¿Sí? Aquí es donde empiezo a partir Y que lo que hago Empiezo a buscar Lo primero que hago es Busco hacia abajo ¿Sí? En este listado No encuentro la información Desde acá Si se encuentra Subo Y empiezo a buscar Y empiezo Pam, 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 pam Hipoteca Lo encontré ¿Listo? 18 segundos pasaron Antes de ver la etiqueta Hipoteca Después de entrar a la página web Y pasó un segundo Después de que vieron la etiqueta hipoteca Para entrar al crédito hipotecario Y tener el simulador de crédito ¿Sí? 18 segundos desde que lo vi Y un segundo desde que lo vi En que hice clic Comparen con este Otro Esta es la de Caja de Madrid Hipoteca Está dentro de préstamos Tengo que abrir préstamos Y ahí está Crédito de consumo Crédito hipotecario Crédito De empresa Etcétera Etcétera Entonces la gente entra Parto acá Empiezo a mirar Mi área por arriba No, no hay nada Y te doy cuenta Que hay particulares Empresa Obra social y cultural Después empiezo a mirar Miren esto Creo que vean esta Esta diferencia Empieza a crecer El número 12 Porque dicen El crédito estará en préstamo Quizás está en préstamo No Probablemente está en préstamo Pero voy a seguir mirando Y empiezo a buscar A buscar A buscar Y cacho digo No, es que estaba en préstamo Y empiezo a devolverme Y hago clic En préstamo ¿Sí? Pum, 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 pum Vuelvo Y hago clic en préstamo Pasaron también 18 segundos Desde que entré Hasta que vi la etiqueta Donde estaba el crédito hipotecario Pero Pasaron 14 segundos Desde que vi la etiqueta Hasta que le hice clic En otro Entonces En 18 segundos Encontré la información Le hice clic en uno Y en esta pasaron 18 segundos Y otros 14 segundos Normalmente Nosotros somos A los que vivimos En el internet anterior Cuando nos conectábamos Con el cable de teléfono Y cuando te llamaban Se cae el internet Esos que tú descargabas Y una foto Te ibas a tomar un café Ibas a ir al baño Te ibas a ir a una vuelta A la plaza Volvías Y la foto estaba cargada A la mitad Cuando escuchábamos El Y el sonido extraño Cuando nos comentábamos internet Nosotros tenemos paciencia La gente hoy día No espera más de 8 segundos En encontrar La información Dentro de la página web O sea Si yo entro en tu página web Y en 8 segundos No encontré la información Me voy Cierro Googleo Y si encuentro la competencia Me cambio Entonces Si el usuario No ve que se puede hacer click En algo El usuario no lo va a hacer ¿Sí? Entonces Todos deberíamos saber O deberíamos Se debería saber Que normalmente Las páginas web Si yo le hago click En el logo Vuelve al home ¿Saben cuánta gente Realmente sabe Que al apretar El logo De cualquier marca Vuelve al home Realmente lo sabe No todo Y entre más mayor Menos lo saben ¿Sí? Entonces normalmente Cuando vemos esto Tenemos que pensar En el usuario Entre más compleja Yo haga la búsqueda Nosotros una vez Hicimos por ejemplo Una página web Para una concesionaria De motos Motos BMW Y luego nosotros Hicimos Dos estrategias de búsqueda Porque no logramos Ponernos de acuerdo Con el cliente Entonces llegamos A vamos a hacer dos Vaya a tener un lado Con un buscador Donde va a aparecer Todos los El problema es que Si tú ponías el buscador Por ejemplo Una defensa Lateral para tu moto Tiene a aparecer Todas las defensas De todas las marcas Que tenía Y por otro lado Hicimos otro buscador Donde tú elegías Marca Modelo Y te aparecían Todos los productos Del catálogo Pero solo tu modelo Entonces si tú tenías Una moto BMW 1200 GR 1200 Solo te van a aparecer Los repuestos que tenemos Y las protecciones Y todos los productos Que tenemos para tu moto ¿Sí? Entonces debías poder ver todo Pero dentro de tu moto Hicimos esas dos estrategias De búsqueda Por un lado Podías poner Marca Modelo Y después de eso Ver todo el catálogo Y era el otro Que tenía acceso A todo el catálogo Que eran 15.000 productos 15.000 ¿Sí? De hecho fueron 8 meses De subir esos pinches Productos Al catálogo Porque nos demorábamos 3 minutos Entonces 15.000 Por 3 Multiplicado por nuestra Hora hábile Fueron muchos meses De trabajo Subiendo esos productos ¿No? Y las categorías Y cuando tenía Y ropa Tenía que ver talla En fin Entretenido Muy entretenido Entonces Cuando nos decíamos Viejo Si yo pongo Una defensa Y busco Entre 15.000 productos La cantidad de opciones Que me busca Es irrisoria Es Me aburro De terminar De buscar Lo que yo estoy buscando Versus Cuando yo hago clic En moto En marca Modelo Y me aparece Solo lo que yo quiero comprar Entonces cuando tenía Esa diferencia Entendiendo De cómo se comporta El consumidor Cambia la lógica De cómo se diseña Una página web Porque el centro De la página web No termina siendo El producto El servicio O la empresa O lo que quiere el gerente Sino el consumidor Y el cómo se comporta De forma real Entonces Con esto voy terminando Más o menos Y ahí terminamos Con la discusión De la ATA Versus RTA 7 insights Para desarrollar Desde el punto de vista Con nuestro estudio Nuestra experiencia Y todos los papers Que se hacen a cabo ¿Cómo hacer? Primer insight Del centro de la página web Es el usuario Y no el producto Y voy a hacer una diferencia De Corner Shop Versus Lear Y esta diferencia La escribí en el tiempo En que Corner Shop Iba a ser adquirida Por Walmart Corner Shop No sé si ustedes Algunos de ustedes Alguna vez Ocupado Corner Shop Si me dicen ahí En los comentarios En el chat Sí, ocupado Corner Shop Sí, he comprado Corner Shop No ¿Alguien ha comprado En Corner Shop? Sí No No Sí, también ¿Y trabajo para ello? Bien ahí No Ok Ahí vamos viendo Entonces los comentarios Pero si se dan cuenta En Corner Shop Literalmente La aplicación Está diseñada Como si tú Recorrieras un pasillo De hecho Están así Que cuando tú Tomas un producto Y lo echas en el carro Hay una animación Que toma el producto Y te lo echan en el carrito Y el carrito Pasa a estar vacío A lleno Porque está pensado En quién está diseñado Versus Walmart Que está diseñado Por Lider Traten De comprar El Lider.cl No hay página Peor diseñada Que Lider.cl Entre Entre que las categorías Están mal puestas Entre que YouTube Ponía un nombre Y no te aparece Y después Buscáis de otra forma Y sí te aparece Entre que se te cae La página cada rato Hay errores al pagar Lider.cl Es un culo Es un culo Comprar en Lider.cl Y solo compro ahí Porque es más barato Que Jumbo Por eso Porque claro Compráis una leche 500 pesos Y en el otro lado Compráis 800 Pues son todos 300 pesos Y cuando compráis 12 12 por 3 Y multiplicado Por la cantidad de producto Pero yo lo mamo Porque es como lo que hay Si hubiera algo más barato Que Lider Que me permitiera comprar así Lo compro ¿Sí? Voy para allá Y cuando tú veis Corner Shop Que está centrado en el consumidor Que está sumamente bien diseñada Que está sumamente compacta Que fueron meses de trabajo Esto tampoco es gratuito No es como que La primera versión de Corner Shop Era hermosa Evidentemente tiene que ver Con una historiación constante El tema es que Lider.cl Tiene mayor presupuesto Tiene millones de dólares detrás Tiene ingenieros detrás Y aún así hasta el día de hoy Vale que hayan paz ¿Sí? Porque esto está pensado en el consumidor Y esto está pensado en el negocio No en el consumidor Le importa un comino Si a la gente le gusta o no le gusta Porque está pensado En cómo funciona Lider No en cómo funciona El consumidor de Lider ¿Sí? Y esa mecánica Cambia toda la experiencia Que yo estoy utilizando Segundo concepto No me hagas pensar En inglés Kiss ¿No? En español es Hazlo sencillo o estúpido ¿Sí? De la forma más sencilla posible Entre menos botones Ayuda al usuario a navegar Encuentra formas atractivas Para mostrar el contenido Que sea sencillo Menos es más ¿Ustedes han visto Google? Google tiene una barra Escribe búsqueda Se acabó No tiene mayor información Pero tú cuando conversás Con los emprendedores Con clientes grandes incluso Y ponle función ley acá Y un botón acá Y un botón acá Y terminás con un Frankenstein horrible Que es tremendamente complejo Utilizarlo Desarrollarlo De todo el punto de vista ¿Sí? Hay un libro Que Juan Pablo siempre recomiendo Y a mí me encanta Se llama No me hagas pensar De Steve Krook Que de verdad Tiene que ver con Cómo Cómo ver la usabilidad móvil Y de una web Que es tremendo El libro Por favor Léanlo Sea su Biblia De aquí en adelante Si quieren dedicarse A la usabilidad Al UX O a lo digital Por favor Este libro Tiene que ser su cabecera ¿Sí? Tienen que leer la Biblia Y esto después Al tiro Es su libro cabecera Tercer insight Los botones Tienen que ser atractivos ¿Sí? Los botones Tienen que tener Cierta utilidad Por ejemplo Ese era un banner ¿Ven? No funciona Pero Los botones Deberían tener Nosotros por ejemplo En Walt Disney World Cuando tú compras Un paquete turístico El botón de comprar Ahí está el movimiento Ahí está el movimiento Sí, tenía el movimiento Ok No estaba tan mal El botón de comprar De Disney Tenía un polvito De hada Como de campanita Entonces tú tratabas De leer Los términos y condiciones De tu paquete Y mirabas el botón Y mirabas el botón Y eso mente La atractividad del botón Los botones con efecto Con el efecto Que tenga una cadencia Una cadencia No Lento Porque si tengo un botón Que me está dando vueltas Todo el rato Me termina siendo incómodo Como el banner Ciego Los pop-up Por favor Saquen los pop-up De sus páginas web Busquen formas más atractivas De poner caluga No incomoda al usuario No lo invada Cuando tú ponías un pop-up Es cuando Como Cuando te llaman Por teléfono Diciendo como Hola Lo estamos trabajando Llamando Es claro Para que usted se cambie de compañía Tenemos una oferta Quiere llamar Y tú terminas ir cortando Y te terminas saturando ¿Sí? Entonces no hay nada peor Que hacer esto Y que ¡Pum! Te aparezca el pop-up ¿Sí? Eso es molesto Eso distrae Y desconcentra a la persona A una tarea Y cuando tú Desconcentra a una persona A una tarea Tú eres un spam Y los spam Se guardan en mi carpeta Spam Cerebral ¿Sí? Quinto Quinto ¿Qué mierda de cosas así? Quinto Neuroinsight La disposición para el cerebro Nuestro lado derecho Controla el lado izquierdo Y nuestro lado izquierdo Nuestro lado derecho El cerebro Controla el lado izquierdo De nuestro cuerpo Y el lado izquierdo De nuestro cerebro Controla el lado derecho De nuestro cuerpo ¿Por qué funcionamos así? No tengo la mínima idea No tengo un argumento biológico Porque estamos conectados al revés Si alguien alguna vez Tiene una explicación Lo agradecería Porque de verdad No entiendo Por qué estamos cableados De forma al revés Pero en fin Y eso tiene que ver Con el hemisferio izquierdo Y el hemisferio derecho Está mejor Un hemisferio está mejor Estratégicamente diseñado Para leer texto Y otro para ver imágenes En resumen Pongan la imagen Al lado izquierdo Y el texto Al lado derecho Conforme al consumidor Porque eso les va a permitir Que las imágenes Se comprendan de mejor forma Y los textos Sean leídos De forma mejor Usar menú amistoso Es esencial Y normalmente Los menús verticales Funcionan mejor Que los horizontales Y si ustedes se dan cuenta La mayoría de las páginas web Son horizontales ¿Por qué? No sé Pero la mayoría De los menús verticales Que son un alistado De información Funcionan mucho mejor Que los horizontales Si ustedes se dan cuenta Que la mayoría El 99,9% de las páginas web Tienen los menús horizontales ¿Sí? Pero uno lo lee para el lado No normalmente Lee para abajo Porque es un listado Así que un menú Vertical es mucho mejor Que un horizontal ¿Sí? Si les complica Pongan para los dos lados Y van a ver Cuál hace más clic ¿Sí? Usar parrofos cortos También Muy importante Dar la información Precisa y suficiente Y si la gente Está interesada Que haga clic En leer más ¿Sí? Porque si no Si me estáis dando Más información De la que quiero La voy a terminar Escribiendo en mi máquina Escribiendo invisible De cosas que no me interesan ¿Sí? Entonces Esto es lo que hace Google ¿No? Entonces tú ponías la cuestión Y hay una descripción De tres líneas Solo tres líneas ¿Quieres ver más información? Pones leer más Y va a aparecer Toda la información De un lugar ¿Sí? Pongan la información Justa y precisa No pongan toda la información Porque a no Todo le interesa a todo ¿Sí? Y en resumen Nuestro cerebro Somos impacientes Y no toleramos los problemas Somos eficientes Y solo leemos Lo que consideramos relevante Somos selectivos Y solo vemos Lo que queremos ver Y estamos concentrados Y orientados a objetivos ¿Sí? Mi objetivo es comprar Pañales en leer.cl Cualquier información Que me distraiga Es spam La bloqueo Y me molesta ¿Sí? Porque me estás distrajiendo Entonces Es lo mismo que ir al supermercado Voy al supermercado Voy a comprar pisco Me ponía una Coca-Cola al lado Me encanta porque piscola ¡Y! Lo mismo pasa en una página web En cambio Si voy a comprar pisco Y me ponía una promotora de vino Me molesta Porque yo no voy a comprar vino Voy a comprar pisco Y me están interrumpiendo Mi proceso de decisión de compra Dicho esto Les voy a mostrar este estudio Que fue real Un demo que nosotros hicimos No sé si ustedes conocen Esta página web Greenglass Entonces Greenglass Tiene una ruleta ¿Sí? Una ruleta Para capturar información Entonces Tiene una ruleta En la cual la gente Pone su correo Y recibe Un porcentaje Que una de las aplicaciones De Shopify Y una de las más populares Y la mayoría de las páginas web La tienen Entonces cuando he tenido un estudio ¿Dónde está el video? No me incrusto el video Pero no importa Espérame Déjenme buscarle el video Se los muestro aparte Están viendo mi página ¿No? Ven la pantalla ¿Sí? Había aparecido Una carpeta Parece ¿No? Ya Dale Ahora vemos el navegador Espérame Espérame Oye Mientras tú lo buscas Yo Relleno un segundo Ah Me demoré Pero lo pillé Hay que compartir el chat Un artículo Que publicó un amigo De hecho En LinkedIn Habla un poco De lo que tú decías Hace rato Miguel De Convertir en Experiencia Versus Solo publicidad Es bien sarcastico Igual que tú Así que Se van a llevar bien Pero Así ¿Quién es? ¿En una vez se lo conozco? Ernesto Jara Quizá me suena Ahí puse el link Pero se rió Hasta que le debo Puntada De la campaña Acaba de sacar Falabella Con los gallos De ¿Cómo se llama? De las vegas Que tú vayas a comprar Cuestiones Ah Y los del precio De la historia El precio De la historia No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Exacto No lo sé Rick Mira Este es el estudio Este es el estudio Del pop-up Mira El video Si te das cuenta Acá hay un pop-up Si Este pop-up Es súper interesante Porque te estáis buscando Un producto Y acá te debería aparecer Un pop-up Que te muestra A otra persona Que subió una foto Del producto Que tú compraste Y acá aparece La ruleta Y si te das cuenta Las fijaciones están en No, soy fome Ni siquiera lee La información de la ruleta Si te das cuenta Que apareció una ruleta La ruleta Utiliza literalmente La mitad de la pantalla Acá aparecen Los porcentajes Que podés ganar Acá aparecen Da tu correo Como te dicen Gira la ruleta Y acá abajo Dice No quiero Soy fome Si Que aparte Por lo demás Un mensaje súper fuerte ¿No? Algo dijo No quiero Soy fome No quiero darme Información Soy fome ¿Y qué es lo que hace La gente? Entra No quiero Soy fome Y se acabó Ni siquiera lee El contenido de la ruleta Es molesto Incomoda Y no genera valor ¿Si? Espérenme No sé que acabo Un video Entonces Volvamos acá A la presentación Reunar presentación ¿Dónde iba? Acá Ok Antes que se me olvide La diferencia Del RTA Con el ATA Cuando el ATA En el ATA Lo que tú haces Es presenta a la gente Frente a una página web Y les vas preguntando Señora ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que está haciendo? Y la gente te va Acostando diciendo Como mira Voy a hacer clic acá Para buscar Voy a agregar Este producto al carro Mientras lo va haciendo Y el problema es que Verbalizar el proceso Que estoy haciendo Antes de hacerlo O mientras lo estoy haciendo Modifica Nuestra conducta Versus el RTA ¿Qué es el RTA? Yo grabo a la persona Mientras está haciendo las cosas Termino la grabación Y después pongo A la persona La grabación real A su conducta real No me puede mentir No me puede decir Es que yo no miré ahí Señora usted lo miró Entonces yo las pongo Y le voy haciendo Preguntas de su conducta Dentro del estudio De Scotia Van Hay un video de RTA Que todavía recuerdo Muy presente Porque uno de los estudios Que quería hacer Scotia Van Era que había Un buscador de local Entonces la señora Estaba harto rato Recargando y recargando Y en el video Cuando se le hace la pregunta De por qué recargaba tanto Es porque la señora decía Es que yo tengo Un Scotia Van Que está más cerca De mi casa Y este buscador Me muestra uno Que está más lejos De mi casa Entonces no entiendo Por qué no me muestra El que yo sé Que está más cerca Que está a dos cuadras Y no este que está a siete cuadras Entonces Ahí tú te das cuenta De la conducta real Y por qué la gente hace algo Porque tú estás viendo Un estudio Te das cuenta De una señora Que recarga siete veces El buscador de local Más cerca De sucursal más cerca Y tú que hay como ¿Qué le pasa a esta señora? Y es literalmente Porque la información Que encontró No es la que ella sabe Que es la que es más efectiva ¿No? Antes que se me olvide Mi página web Todavía no está lista Porque la estoy reestructurando Hace como un mes ¡Yay! Pero ahí está mi correo Mis redes sociales Cualquier pregunta Que ustedes quieran hacer Aquí estoy Me la hacen Campañas Cualquier cosa Que encuentren divertido Y la presentación Se la voy a mandar a Juan Pablo Para que después se las compartan ¿No? Así que Dudas, preguntas Consultas Voy a leer el chat A ver Está muy forzada Aquí está El Sobre la campaña Ahí está el artículo Preguntas Estoy en los manitos Aplaudiendo De Javier No sé si alguien Se queda con alguna duda Alguna inquietud Alguna pregunta Que quieran hacer Sobre digital Sobre conducta Piensen en algún sitio web Que ustedes de repente Usen O que hayan usado Y que les haya pasado Algo Positivo O negativo Porque Quizás Hasta ya lo han testado Aquí estos personajes Eh Sí Sí Eh De hecho Bueno Ahí algún día Juan Pablo Le cuenta Cuando trabajamos Con E-commerce Y si E-commerce Después fue elegido El mejor E-commerce de Chile Ese año Que no nos dieron La gracia por lo demás Pero nos pagaron la cuenta Con eso estamos felices Aunque pague la factura Lo importante La gracia es Besito al cielo Así que da lo mismo Con que paguen Todo bien Si o no Si o no Juan Pablo Si Juan Pablo dice que sí Da lo mismo que me dé la gracia Con que me paguen la factura Todo bien Eso es suficiente Más que suficiente Lo que decís tú De Corner Troop Es que el ataque No lo han Que pocos Dijeron que sí Lo habían usado Porque O sea yo La verdad que Corner Me aparece como ejemplo Para un montón de cosas Yo hago juego de negocio Otro ramos Y también aparece Aparece como ejemplo Porque Efectivamente La usabilidad De Corner Y digo por qué En qué contexto Yo les decía Una aplicación Para comprar Otro compre por ti En el supermercado Cuando uno lo cuenta Como idea de negocio No suena No es atractivo No es atractivo Tú le dices a alguien No voy a inventar Una página Y una aplicación Donde Tú compres cosas Pero vaya otro A comprar por ti No diría Qué gracia tiene Esa No no Está tan bien hecha En usabilidad Que la experiencia De compra Del Que compró De verdad No el shopper Que va a la tienda Además Bueno Es también Tiene una experiencia Buena Es tan buena Que eso Eso es lo que El gran valor Que tiene Además de que funciona Todo bien Y pagas Todo está bien conectado Es que La diferencia notable Por ejemplo Cuando tú compras En Corner Shop Y el shopper No encuentra algo Te llama Te dice Señora no encuentro Su producto Pero está en esta alternativa ¿Cuál quiere? ¿Lo quiere cambiar O lo elimina? El líder Te llama Y te dice No hay de estos productos Muchas gracias Que la ve bien Y te cortan Y es como Y la vez que Te mandan algo Que tú no querés Sí Mi esposa por ejemplo E intolerante a la lactosa ¿Sí? Comprarle cosas ahí A un cacho Porque no puede comer nada Entonces Y una vez compramos Diez leches sin lactosa De la marca culo Perfecto Y la señora dijo La niña nos dijo No hay sin lactosa entera Entonces Le dijo Les voy a mandar Semidescremada En mi cerebro Y yo pensé Sin lactosa Semidescremada Y no po La tipa nos mandó Diez leches Semidescremada Entera O sea Con lactosa Y yo era como Yo compré Diez leches sin lactosa Por algo ¿Sí? Cuando tú me dijiste Que pasaba Y de entera Semidescremada Siempre asumí Que era sin lactosa Porque hay Entera Semidescremada Y descremada Sin lactosa Pero me mandó Leche normal Semidescremada Y tú miras Y decís Como que de verdad Alguien no le hizo Match Como Compró De sin lactosa Le voy a mandar Sin lactosa Porque probablemente Quiere consumir Sin lactosa Eso por ejemplo No ocurre en Cornet Shop Ocurre en Lidr Porque al Lidr Le importa un comino En su cliente Cornet Shop Está centrado En su cliente El cliente Es el centro ¿Sí? El Lidr El Lidr Sí Es de verdad No es un discurso No es un besito Para el cielo Es de verdad Pero en cambio Walmart Como está Es como Un cliente más Un cliente menos Tenemos Cinco millones De cliente En Chile No le interesa ¿Sí? Cornet Shop Como más pequeña Y tuvo un escalamiento Y crecimiento Sí le interesa Porque el usuario Finalmente es quien le Hace que la aplicación Funcione Mucho más allá De la inversión Y ronda de negocio Exactamente Y eso Es difícil De uno contarlo Entonces qué bueno Escucharlo de otro Diciendo lo mismo Porque es Impresionante Como Sí Cornet Shop Para mí Es una de las aplicaciones Mejor hechas De que existe en Chile Y lo más orgulloso Para nosotros Como chilenos Es que es desarrollo chileno No es una empresa gringa No son compadres En Silicon Valley Son compadres En Santiago Que se juntaron Ahora Igual tienen harta experiencia Porque si no lo saben Esto Les va a oler a alguno Los fundadores de Cornet Shop Fueron los mismos fundadores De Niche ¿Alguien se acuerda de Niche? ¿Alguien usó alguna vez Niche? Juan Pablo Tú usaste Niche Estoy seguro Pero Yo sé Niche Ay me siento viejo En fin Pero Niche Yo la cacho Pero Pero nadie más Nos va a entender Pero entonces Eran compadres Y ya venían del mundo Las aplicaciones ¿Alguna pregunta? Niche Niche Se escribe así Busquen Googlela después Niche Que era un lugar Donde tú pedías cosas Tú pedías cosas Y la gente te recomendaba cosas Eso Era una especie Como de foro Pero con servicio incluido ¿Sí? Entonces tú decías Alguien me puede parecer El perro Y alguien decía Sí Yo te los puedo pasear Una hora quince lucas Y ha sido en un match Y ha sido en un negocio Y se llamaba Niche Porque es como Yo necesito Yo necesito a alguien Que me ponga las tablas En mi casa Hola Yo pongo tablas En tu casa ¿Qué material son? Tan, 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 tan Y pagaba ahí a través De la plataforma Y el compadre te inventa Las casas Eso era Niche Y fue un precursor De Mercado Libre O de Remate En esa época De Remate Pero al revés En vez de publicar Yo vendo esto Era Yo necesito esto Y aparecían Los que te ofrecían Entonces tú pedías La lógica La lógica era distinta No era yo vendo Sino yo quiero Yo necesito ¿Sí? Después de escuchar De Remate De verdad me estoy sintiendo Anciano Ay Juan Pablo Supongo que no los veí Porque no está en Latinoamérica Si no lo entiendo Porque no conocíais De Remate O Bazooka Ponte tú Bazooka Que era el precursor En ese tiempo De lo que sería Como Netflix Versión Netflix Blockbuster chileno Pero que no funcionó Digital Claro Oye y la pasada De estos gallos Por Nidish Ahí aprendieron No funcionó Pero aprendieron Un kilo Y sacaron Un gran descuento Y un gran descuento Se lo compró Grupón Sí Grupón hoy día también Yo creo que nadie De aquí lo usó Pero Grupón Fue un hit En un minuto Sí También era Era una plataforma Donde tú entras Y había millones de cosas Con mucho descuento Con unas descuento irrisorio Yo me acuerdo todavía Haber comprado Una Así como Por cinco lucas Dos tazas de chocolate Con unos Doce churros De chocolate relleno En la peluquería francesa Fue como Hermosa Cosas que Cosas así Hermosas Por favor Díganme La entrada al cine Era muy barata Mira Alguien lo usó Me siento Me siento bien ¿Todo conocen la peluquería francesa? ¿No? Por favor Díganme Que conocen la peluquería Juan Pablo ¿Conocí la peluquería francesa? Dios mío En fin No sabía Lo que te preguntó Somos Somos medios coetarios Parece Sí ¿Verdad? Somos de Somos de la misma Francataria Más o menos La misma época 80-90 Yo compré Entrada a Fantasyland Como a 3 lucas Claro Como 10 lucas Entrada a 3 lucas Era increíble Grupo Y lo peor es que No eran con límites No eran como Cuestión así como Promos flight Eran promos de verdad Tú te comprabas La misma entrada Que el resto Era más barata Porque era como Un gancho De que conocía El restaurante El lugar Clan descuento Grupo Sí Ese fue Y el otro Era Bazuca 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 Creo que se escribía así No me acuerdo Sí ¿Qué era una especie? Warner Se lo trató de comprar Walmart No funcionó Y se lo termina comprando Uber Pero no funcionó No funcionó Porque en México La cuestión de Antimonopolio Se lo prohibió La cuestión Ahí se cayó el negocio Porque obviamente Los compadres Querían comprárselo En toda Latinoamérica Y como en México Se lo prohibieron Ahí Walmart dijo ¿Sabes qué? No me sirve Comprártelo solo en Chile Y no en México Yo quiero todo Y Walmart echó para atrás Así que no fue Ni de Walmart Ni de Ni de Cornel Esto fue La No pusieron tanta plata Sobre la mesa A la autoridad mexicana En fin Entonces No es que así Así funciona México Algo así En fin ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Consulta? No Estamos Señores Muchas gracias Por su invitación Siempre un gusto Compartir con ustedes Gracias a todos Los que estén conectados Recuerden Si tienen alguna pregunta Ahí están mis redes sociales Ahí están mis redes sociales Pregúntenme De forma directa A veces me demoro Un poco en responder Por el tiempo Pero siempre respondo Preguntas y comentarios De lo que usted necesita Aprovechen Chiquillos Aprovechen Estas redes de contacto Ya les voy a compartir Mi pantalla Para terminar Y mostrarles Lo de los himnos Que ya está listo Ya vamos Espérame Déjame Dejar de compartir ¿Cómo dejo compartir? Ahí está Déjame Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Nos vemos Chao, chao Cuídense Vale, gracias Chao